Un ambiente festivo que disipó un poco el frío de la madrugada bogotana, fue el que se vivió en el aeropuerto El Dorado a la espera del arribo de la delegación que por Colombia participó en la séptima versión de los Juegos Mundiales Militares que se disputaron en Wuhan, China, donde el atleta paralímpico Daniel Urbina tuvo una actuación dorada. Por eso este abrazo largamente añorado de Doña Nancy fue el gran reconocimiento que le hizo a su hijo Daniel, por haber logrado una histórica medalla de oro en la prueba de atletismo en 1500 metros, confirmando el sacrificio y la entrega que heredó de su casa. Haber culminado en un hijo los valores que se enseñaron con ejemplo, la crianza que se le dio, la educación y el gran amor que hay en familia. El Cabo I Urbina perdió parte de su pierna hace 10 años en un campo minado en Barbacoas, Nariño y tras superar el trauma inicial se enfocó en el deporte y desde entonces ha venido consiguiendo éxitos en su carrera como atleta y triatleta, confirmando el alma de guerrero invencible que impulsa sus pasos. Que por más discapacidad o limitaciones que tengamos y con disciplina y constancia todo se puede realizar. Esta vez esa fuerza y ese impulso lo llevaron más lejos y con un tiempo de 5 minutos y 11 segundos recorrió el kilómetro y medio para llegar a lo más alto del podio, colgarse en la medalla de oro y después entonar el himno nacional de Colombia en un momento cumbre que nunca había sentido tan profundo y más sensibilizado por estar a más de 15.000 kilómetros de caza. Otro atleta destacado en China fue el cabo tercero Teodicelo Fajardo, quien fue el abanderado en la fastuosa ceremonia de inauguración y a su orgulloso pecho le estampó tres medallas, dos de plata y una de bronce. Una enorme recompensa para un héroe de la patria, que también encontró en el deporte base un camino para seguir adelante con su vida tras perder su pierna, mientras luchaba por la paz de Colombia, un sacrificio que él dice volvería a ser con tal de preservar la paz para las presentes y futuras generaciones. Estos superhéroes, gracias a su persistencia y sobre todo a su voluntad inquebrantable, le dieron a Colombia otro motivo de orgullo a nivel mundial, al seguir brillando gracias no solo a sus familias, también a sus queridas fuerzas militares, porque la victoria es de todos. Gracias. 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 Gracias.